El alcalde del distrito de Pariacoto de la provincia de Huaraz dijo que con poco presupuesto económico y sumado a las gestiones ante las diferentes entidades del estado, en estos cuatro años se ha logrado ejecutar varias obras de envergadura y asimismo están listos para el proceso de transferencia del cargo para la siguiente gestión municipal. Hemos ejecutado un montón de obras y justamente el día de hoy estoy aquí porque estamos a punto de conseguir otra obra muy importante para Pariacoto que es la construcción del mercado central de Pariacoto y estamos en las etapas finales para el lanzamiento de esa obra. Entonces, con respecto a lo que es la transferencia, nosotros no tenemos ningún problema. Entendemos que el candidato ganador está desesperado por ahí viendo de qué manera va a hacernos daño, pero nosotros hemos trabajado muy responsablemente y no tenemos ningún inconveniente. Rómulo Coral Silva denunció también que el alcalde electo presuntamente viene amenazando a la población y a él para fiscalizarlo y para luego sancionarlo con una pena privativa en la cárcel. Hecho que no se ajusta a la realidad, indicó el alcalde distrital. Lo único que, como le digo, ha ido amenazando e insultando a la población, no es que va a fiscalizar, va a meter a la cárcel, a la gestión saliente. Él es ningún juez, pues el único que puede mantener, meter a la cárcel es un juez. Es más, tiene que todavía haber una auditoría, todo un proceso de investigación. Nosotros nos vamos con la conciencia tranquila porque hemos hecho una gestión responsable. Hemos manejado los presupuestos de una manera muy responsable, juntamente con los funcionarios y los regidores. Coral Silva reveló que anteriormente recibió una amenaza del electo alcalde, hecho que no fue denunciado. Y además señaló que de las 20 denuncias hechas en el Ministerio Público, solo quedan en proceso tres de ellas, que también serán archivadas, dijo el alcalde de Pariacoto. Yo tengo, de las 20 denuncias que he tenido, son 17 que se han archivado. Tengo tres denuncias en acusación. Uno es por lavada de activos, por la compra de una camioneta de 5.000 soles, que lo han hecho por fastidiar, pues no, para justificar seguro su sueldo a la Fiscalía. El otro es de una obra de agua para todos, donde que se ha terminado, se ha liquidado, se ha informado al Ministerio de Viviendas, que no tiene ningún problema, también los fiscales lo han hecho con la finalidad de justificar su sueldo seguro.